Ahora, ahora, mira, el mío. Ahora te voy a ir a... ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, Adelaida, ¿dónde se había metido? Lo siento mucho, Agustín, pero yo no puedo estar loca con mi familia. Disculpe, pero el deber de una mujer casada es estar junto a su marido, sea donde sea. Es un deber sagrado. Esta muchacha no debe tener la menor idea cuáles son los deberes sagrados de una esposa que pará con su marido. Bueno, ¿qué más se le puede pedir, no? Bueno, hasta pobre gente de esta clase. Ay, señora Candelaria. Edelmira recibe la joya. Sí, mamita. Usted no tiene ningún derecho de tratarnos a nosotros como si fuéramos la grasa del caballo, pues. Mantenga la calma, no es momento de discutir. Yo estoy calma, joven. No estoy para alterar. No, perdóneme, señora Bernarda, pero el comportamiento de su hija deja bastante que desear. Shh, shh, shh. Y vayan acostumbrándose nomás, pues. Claro, van a tener que saber armarse paciencia porque mi hija ahora espera una encinita, pues lo lleva en su vientre. ¿Qué? Sí, no, me va a dar algo. No, cuidado. Sí, me va a dar algo. Cuidado, cuidado. Abuela, el abanito. ¿Qué dijo, señora? Lo que escuchó nomás fue, caballero. Mi hija, la Adelaida, está esperando un hijo del Agostincito. No, 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 no puede ser cierto lo que estoy escuchando. Necesito aire, 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 aire. Voy a ser padre. A Adelaida, ¿por qué no me había contado nada? Alegres, sí, me mandaba, se va a ser abuelito. Ya, déjame darle un abrazo. Voy a ser papá. Ha pasado todo tan rápido que ni siquiera tengo un nombre para el niño. Me gustaría saber cómo vas a mantener a la criatura. Tú vas a tener que correr con los gastos. Nadie le preguntó nada, dueña. El desgraciado de Rivas me volvió a faltar el respeto, Castaños. Debe ser tranquilo, señor Valencia. ¿Quieres servirse algo conmigo para que se calme? No, no, no quiero, Castaños. Lo que quiero es que elimine a ese provinciano de una vez por todas. La última vez que yo traté de arreglar las cosas. Yo tuve muchos problemas, yo tuve. Quiero a Rivas en el cementerio, Castaños. ¿Está claro o no? Me parece que esta vez yo no le voy a poder ayudar. Es que no le estoy preguntando, le estoy dando una orden. Yo solo sigo órdenes de mis superiores. No quiero tirar mi carrera por la borde. Ni mucho menos perder a la mujer que amo por ese tal Martín Ría. Le podría ofrecerle mucho dinero, Castaños. Muchas gracias. Pero no estoy interesado en la plata. Lo siento mucho. Acaba de cometer el peor error de su vida. ¿Dónde te habías metido? Estaba conversando con Rafael, papá. Una muchacha que escribe esas indecencias que tú escribes no puede permanecer a sola con su prometido. Lo siento, papá, pero tenía que verlo. No me dejas alternativa, Matilde. Desde hoy queda prohibido que salgas de casa. No, papá, por favor, no. No, no, no hagas eso, Fidel, por favor. ¿Cómo la voy a defender, Francisca? Deberías apoyarme. ¡Nuestra hija es una inmoral! Fidel, Matilde, Matilde no ha hecho nada. Yo soy responsable. ¿De qué estás hablando? Matilde no escribió esas páginas. Fui yo. Está bien, déjenla aquí, aquí. Está bien, gracias. Ay, Dios mío, me siento mal. Me falta el aire, no sé qué. ¿A qué hora llega el doctor? El Servio lo fue a buscar, tranquila. Ay, gracias, por favor. No te comportes como una mujercita tonta. Ay, es que no puedo creer que Agustín vaya a ser padre. Yo estoy tan desconcertado como usted. Así, mamá. No tienes ni medio dedo de frente. Hablo pensado un poco antes de meterte con esa mujer. Jamás pensé que esto iba a terminar así. Damaso, ¿por qué no lo miras por el lado bueno? Por fin vas a tener una persona de tu clase en esta casa. Mamá, por favor. Papá, yo le prometo. Que voy a ser un padre responsable, aunque me cueste. ¿Y cómo pretendes lograr eso? No me puedes preguntar eso. Ahora tengo que meditarlo. Pero no se preocupe. Le aseguro que algo se me va a ocurrir. Esos escritos que encontraste son míos. No de Matilde. Ella cometió el error de tomarlos sin mi consentimiento. ¿Es cierto eso, Matilde? Te lo iba a decir, Fidel. Pero yo no me atrevía. ¡Desperdoso! ¡No, no, no, no! ¿Cómo la defiendes, Matilde? Ni siquiera se comportó como una verdadera madre. Permitió que te castigara por su culpa. ¿Cuándo por ahora lo está reconociendo, papá? Esto es algo que no voy a olvidar fácilmente, Francisca. Debería echarte a la calle. ¡Ahora mismo! ¡Por sucia! ¡Permiso! Adelaida, ¿puedo hablar un segundito con usted? Sabe que no estoy de ánimo, Martín. A ver. Mire, Adelaida, yo me enteré que el hijo que está esperando usted es de Rafael. ¿Y se lo va a contar a los en cine? Debería, pero no es a mí que le corresponda hacer eso. Rafael no quiere nada conmigo, Martín. Ni con el niño tampoco. ¿Y por eso usted va a engañar a Agustín? Él es un hombre bueno. Él no se merece esto, Adelaida. Yo con el tiempo lo voy a querer, Martín. Puede ser. Puede ser, pero usted lo que tiene que hacer es decir la verdad. No engaña a nadie. Se da cuenta, Adelaida. Diga la verdad. No me siento bien. Adelaida, yo le voy a dar una semana para que usted diga la verdad y para que hable con Agustín. Si no, me voy a ver obligado yo a hacerlo. ¿Bien? Con su permiso. Pero, ¿por qué hiciste eso, Martín? Tú no tienes por qué presionar a Adelaida, hombre. Yo lo siento mucho. Pero todo tiene un límite, Rafael. Agustín no se merece que lo sigan engañando. ¿Tú desde cuándo defiendes tanto a los en cine? A ver. Bueno, yo siento mucho aprecio por toda esa familia. Especialmente por don Damaso. Mira, lo importante es que Agustín se casó con Adelaida. Y a ese niño no le va a faltar nunca nada. Piensa así. Simple. Es que no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar así, Rafael? Estoy muy decepcionado de ti. No tiene toda la razón, Rafael. Tía, ¿cuándo te vas a cansar de escuchar detrás de las puertas? Lo siento mucho. Pero los en cine tienen que saber la verdad. Hazle caso a tu amigo. ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué pasa, hermana? Nada, mazo. Estoy bien. ¿Bien? Gracias. ¿Está indispuesta? Esto de que Adelaida esté esperando un hijo de Agustín no le sentó nada de bien. Bueno, a nadie, ¿no? Esperemos que Rafael diga la verdad y asuma su responsabilidad. Ay, he rezado tanto por él. Me tiene tan preocupada. Espero que se leje definitivamente a mi tío, señoras. No se preocupe. Es lo que haré. Bueno, señoras, señores, disculpen. Quiero quitarles un minuto de su tiempo, por favor. Uy, Dios mío. Las perturias chilenas son insufribles, pero ya, con discurso agregado, son para fenecer. No se preocupe, que seré muy breve. Eh, nada, simplemente compartir con ustedes. Bueno, tuve una larga conversación con don Fidel y, bueno, hemos decidido que mi matrimonio con Matilde será este fin de semana. Así es. Ya le envié la misiva a mi tío. Perdón, Pedro San Luis. ¿Va a venir a la boda? Sí, sí, sí. Él será el padrino junto a mi tía Clara, acá presente. Un aplauso, por favor. Estamos muy contentos. Soy tan feliz, papá. Qué bueno, yo también. Bueno, me van a disculpar, pero yo me tengo que tranquilizar. Gracias. ¡Vamos, Jorge Marinero! ¡Quieto, Santero! ¡Aro, aro, aro, aro! Les voy a interrumpir un ratito al sandungueo porque... Necesito hacer un brindis con todos los presentes. ¡Ven a estar, tráeme una mistela! Quiero que sepan que hoy es un día especial para la familia, ¿no? Estoy muy emocionada porque voy a ser abuela, pues. Entonces, quiero que todos me acompañen en el brindis. ¡Salud por la guagua! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Sí, vamos a tener una encinita, chicos, en la familia, por una micavita. ¡Peta! ¡Chay, te va a llenar la cuba, los presentes, pues! ¡Le vamos a servir picarones! Oiga, Mirita. ¿Ah? ¿Y usted está contenta por lo de su hermana? Sí, claro. ¿Cómo no voy a estarlo, pues? Oiga, ¿y usted ha pensado en tener un hijo, sí? ¿Qué opina usted? Sabe que todavía no ha pensado en eso. Amador. No creo que sea bueno seguir con toda esta farsa. ¿De qué estás hablando? Tardo o temprano, tu madre se va a enterar que ese hijo no es de Agustín. ¿Vos no le vas a ir con el cuento de nadie, ¿me oíste? Se abrió la boca. La voy a pagar muy caro, Riva, ¿eh? Yo hablé con tu hermana y le di una semana para que diga la verdad. ¿Qué estás creído, vos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pasa que este fucha quiere... Si la lo encina que la guagua es de Rafael, voy a decirles. Bueno, es que Martín tiene toda la razón, pues. Mamá, a mí no me gusta nada esto que está pasando. A ver, aquí nadie va a decir nada para que esta. El que abra la buca, la va bien vela, ¿eh? Emisa, gracias. Ay, ¿qué? Don Clemente la quiere ver. Ah, sí. ¿Qué pasa? Permiso, buenas noches, señora Ingracia. Buenas noches, Clemente. Gracias, Lidia. No es. ¿Y? Yo lo hacía en casa de los Elías, junto a Leonor, como corresponde. Sí, es que es precisamente de ella de la que le vengo a hablar, señora Ingracia. Por eso estoy aquí. ¿Hay algún problema? En realidad, sí. Estoy un poco preocupado por la actitud de Leonor. Sobre todo en lo que respecta a Martín Rivas. Cada vez la siento más cercana a él. Sí, desde que Martín está en esta casa, solo hemos tenido problemas. Por lo mismo, me gustaría proponerle algo. Se me ocurre una idea que podría sacar para siempre a Martín Rivas de esta casa. Pero claro, voy a necesitar de su ayuda. Buenos días, joven Clemente. Bueno, mi señor Ingracia me indicó que tenía que hablar con usted. Sí, necesito pedirle un encargo, Eusebio. Dígame. De más está decirle que necesito que esto quede entre nosotros, entre usted y yo. Nadie más se puede enterar. Como usted diga, ¿qué debo hacer? Y obviamente usted va a recibir una gran recompensa a cambio de lo que va a hacer. No, 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 no. No se preocupe. Si mi señor Ingracia le pidió hablar conmigo, yo debo hacer lo que ella me indica, ¿no? Tanto mejor, Eusebio. Quiero hacerle una pregunta. Tengo la impresión de que a usted nunca le ha simpatizado mucho Martín Rivas. ¿Es así? ¿O no? Prima, ¿te sientes preparada para convertirte en la señora San Luis? Ay, sí. Y si Rafael es el hombre de mi vida. Si lo único que quiero es formar una familia con él y ser muy, muy feliz. Ay, ¿viste, Leonor? Así da gusto escuchar a una joven enamorada, comprometida. Le recuerdo que mi situación es diferente, mi amor. Ay, Leonor, no es tan terrible. Todas hemos tenido nuestros clementes. Y nos hemos acostumbrado. Sí, todas hemos pasado por eso. Ay, Francisca, no sabes cuánto te entiendo. Gracias. Me imagino lo difícil que debe ser aceptar la partida de los hijos. Hija, gracias por entenderme. ¿Cómo estás usted? Mi herida, así pareció. ¿A quién se refiere tú? Ay, es que mi padre supo que los escritos eran de ella, Leonor. Ella misma se los confesó. No sabe lo mal que le ha tratado. ¡Leonor! Si me veo o no con la señorita Clara es un problema mío, no tuyo, niñita. Tienes razón. No es un problema mío. Pero quiero que le quede clara una cosa. Yo no voy a permitir que trate mal a su mujer. Usted no tiene la autoridad moral para hacerlo. Puedo conversar contigo, Rafael. Tía, quiero estar sola y meditar. No quiero más reproches, por favor. Matilde te quiere de verdad. Es cosa de ver sus ojos como brillan cuando están juntos. Si ella te ama, lo comprenderá. Sí, tía. Pero Matilde es una mujer sensible. Y yo estoy seguro que no soportaría un golpe así. Y yo tampoco estoy dispuesta a dárselo. ¿Y qué vas a hacer cuando se entere? Porque eso tarde o temprano va a ocurrir. Espero estar bien casado cuando se entere. Y ahora, por favor, váyase. Parecía que no tuviera nada mejor que hacer que estar acá. Me preocupo. Porque te quiero como si fueras un hijo. Pero no lo soy. Y bueno sería que de una vez por todas se acostumbrara a esa idea. Papá. Necesito hablar con usted, de hombre a hombre. Yo sé que las cosas entre nosotros no han estado nada de bien el último tiempo. Pero quiero decirle que... Quiero convertirme en un padre responsable. Quiero tener un trabajo. ¿Qué tipo de broma es esta, Agustín? No, no es ninguna broma. Quiero trabajar para usted. Tal como lo hace Martín Rivas. ¿O usted piensa que él es mejor que yo? Está bien. Si eso es lo que realmente quieres, voy a hablar con Martín para que te asigne labores pequeñas. Correspondencia, entregar algunos salarios. Y si cumples, solo si cumples, podrás llegar a ser mi mano derecha. Le prometo que no se va a arrepentir, papá. ¡Hans! Sí, señora. Dime que soy solo tuya, dímelo. Como usted diga, señora. Soy solo... Usted es solo mía. Eso, Hans. Sí, bueno. Usted es solo mía. Hoy día que te conozco, soy la mujer más feliz del mundo. ¡Haz! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué te encierras con llave? Ay, Fidel. Siento pésimo. ¿Qué te pasa? No sé. Yo creo que todo esto en matrimonio de Matilde como que... bajaron las defensas. Ay, se me parte la cabeza. Bueno, es así, lo más conveniente es que te quedes reposando en cama. Sí. Le voy a pedir a Hans que te prepare un té de hierbas. Gracias por preocuparte por mí. ¡Hans! ¡Hans! ¡Haz! ¡Haz! ¡No me lo pides! ¡No me lo pides! ¡No me lo pides! ¡No me lo pides! ¡Ay, Hans! ¡Queremos que verlo de nuevo! ¿Qué pasa? ¡Que me faltó, Hans! Por favor. ¡No me falta nada! ¡No me falta nada! ¡No me falta nada! ¡No me falta nada! ¡A ver, señor! ¡No! ¡Eres mío, y el teutor! ¡Ya! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos a su profesión! ¡Vamos a su profesión para allá! ¡Vamos! Se recompensará a quien dé información sobre las actividades o personas que pertenezcan a la llamada sociedad de la igualdad. Dirigiese con datos al cuartel general de Santiago. El gobierno, maldita sea. Los Año y Valencia deben estar felices, entregando dinero por información sobre la sociedad de la igualdad. Tardo o temprano esto iba a pasar, Rafael. Así es, Martín. Hay que entrar a la clandestinidad. No, no, de ninguna manera. No vamos a tener que dejar de reunirnos por un tiempo hasta como aviso. No, si tú no quieres, no, Martín. Pero yo sí. Este niño rico que juega la revolución. Tiene mucho que entregar a la causa liberal. ¡Salud! ¡Ay, por fin! ¡Por fin el gobierno tomó cartas en el asunto! ¡Por fin! Por supuesto. Por supuesto que sí hay que tener mano dura con estos delincuentes. Así es. Con esos salvajes. Necesitamos vivir en paz. ¿Cómo es posible que lo mejor de nuestra sociedad, nosotros, tengamos que estar a la mano de estos delincuentes? Nuestro presidente Bulnes nos ha escuchado. Un brinde por el presidente. ¡Salud! Con su permiso, es que yo no me siento muy bien. Fidel, a propósito del presidente, espérate. Escúchame. ¿Me perdonará? ¿Sí? Está todo listo, suegra. Eusebio sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Ay, Clemente. Todo esto me hace sentir muy mal. Yo creo que... que no está bien. No está bien lo que estamos haciendo. Es que lamentablemente no teníamos otra opción, querida suegra. ¿Por qué estabais conversando afuera de la casa con don Clemente? Eso a ti no te incumbe. No seas tan metiche, niña. ¿Quién habrá salido tan metete? No, si a este andan algo raro. Se le nota. Ya estaría bueno que su nieta aprendiera a no ser tan metete. Tiene cuidado, Eusebio. Ya, pavaleza. Córtala y déjate de molestar a Eusebio. Mire, le apuesto lo que quiera que este andan algo raro. Se le nota. Parece que hay alguien que se quiere ir volando vaya para el sur a sacarle leche a las vacas. Córtala y déjate de molestar a Eusebio. ¿Yo qué? ¿Qué estáis haciendo metido en la pieza, Martín? Él la voy a cortar de andar pidiéndome explicaciones. Ya te dije, ya. Yo soy la niña de los mandados de la casa. Tú no tenés nada que andar metiéndote a las habitaciones, ¿me escuchaste? Bueno, lo que yo haga es problema mío. Ni limpia esta pieza que está yendo a gallinero. Esto es terrible, esto es horroroso. ¿Qué pasa? Este país está lleno de ladrones. Perdón, me robaron mis joyas. No, pero no estar en otra parte donde usted no se acuerde. No, alguien me las robó. Esas joyas que habían estado durante años en mi familia. Ahora desaparecieron, Dios mío. Venían de la mismísima España. Bueno, mamá, quizás alguien entró a la casa. Yo más bien creo que alguien recién llegado que tiene malas costumbres. Ah, no, a mí no me miren. Abuela, mi mujer jamás haría algo así. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue? Bueno, lo primero que hay que hacer es revisar toda la casa. Ahora. Lo voy a hacer yo mismo. Yo lo ayudo, papá. Amor, te traje el mate que me pediste. Shh, shh, calladita, que la pueden escuchar. Ay, tonto, casi me muero el susto. No, pues cómo va a ser morir usted, querido yo. Si se muere, machinito a mi, ¿eh? ¡Beta! ¿Dónde te metiste que te necesito en la cocina? ¡Ay, Virgen Santísima lo que di! ¿Pero qué es lo que están haciendo el par de cochinos? Sí, mamita, con la peta estamos jugando. Sí, jugando, señora. Jugando. Yo tendré cara de tonta, pero no soy tonta. Segura, levanta el chat y ande de aquí. Pero, mamita, hace mi culpa. Yo la estaba molestando. Levántate, te digo. Y anda a buscar tu pizza porque te basta esta casa, ¿me oíste? Pero, mamita, no, vos. No, señora, por favor, no haga eso. Se lo pido por lo que más quiera, por favor. Sí, no, ¿no te gustó estar tonteando con mi chiquillo? ¿Ah? ¿No te gustó faltarme el respeto en mi propia casa, mi chica? Ya, pues, asume las consecuencias. Te fuiste mojón por el agua. Agarra tu pizza que te vas. No me hablí. Tranquila. Madre, 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 mamá. Encontramos su joya, mamá. No puede ser. Mi záfiro. Dios mío, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Te agradezco lo que haces por mí. Dios mío, qué felicitas. ¿Dónde estabas? Damaso, respóndele a mi madre. En la habitación de Martín. Martín. Mira, ¿cómo está? Bien. Martín, perdóneme que lo molesta en su lectura, pero... Necesitaba hablar algo importante con usted y la verdad es que no sabía con qué más hablarlo. ¿Pero qué le pasa? Cuénteme. Usted sabe que mi hermana Adelaida lo está pasando muy mal en la casa de los Encinas. Y a mí se me parte el corazón de verla así. A mí me encantaría que ella tuviera la valentía para confesar que ese hijo es de Rafael. Es que hay algo más y... Y ni la Adelaida lo sabe. No entiendo. Mira, por favor, explíqueme. Es que... El matrimonio entre mi hermana Adelaida y el joven Agustín es una farsa. Amador contrató un cura falso para que los casara. El matrimonio entre mi hermana Adelaida y el joven Agustín realmente no existe. ¿Estaba conversando con Martín? ¿Y qué es lo que tenés que andar conversando con él, se escuche, ah? ¡Lárgala! Le conté toda la verdad. Martín ya sabe que el matrimonio entre nuestra hermana y Agustín es puro invento tuyo. El matrimonio entre mi hermana Adelaida y el joven Agustín es puro invento tuyo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Hay que fusilarlo, Ricardo. Esa es la única forma de librarse de él. ¿Usted sería capaz de guardar un secreto? Por supuesto que sí. Yo estoy enamorada de Martín Rivas. Yo amo a ese hombre. ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Cómo se te ocurre entrar así? Sí, disculpe, lo que pasa es que lo estaba buscando porque le tenía que decir una cuestión re importante que supe. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que el joven Martín no fue quien le robó la joya a la misa candelaria. Fue el Eusebio el que la puso entre sus cosas. ¿Cola?